Ay pobremente, nada más con nadie le estoy llegando acá compadre, ahí nomás para que cheque el gato, ahí sigue le echando ganas entonces, que sea provechoso ahí el turno de los 400 por aquel lado, nada más con mucha precaución compadre, y bueno, échale ganas, todo chito para aprovecharse los saludos, gracias, gracias por dar la oportunidad nuevamente de estrecharlo, saludarlo, Muchos saludos, y hasta mañana compadre, cuídense mucho, por favor, echamos pendientes, hola frecuencia, Hola frecuencia, si levantan copia Hola frecuencia, Hola frecuencia, si levantan copia, cuídense mucho, Chacau, ¿sabes? Hola frecuencia, si levantan copia, Chacau, ¿se va? Hola frecuencia, ¿sabes? Hola frecuencia, ¿sabes? Gracias por ver el video Pon la frecuencia si levanta copia para estación Carnero QSL Frecuencia Hola frecuencia si levanta copia para estación Carnero QSL ¿Quién ingresa por ahí? Lo escuché entre cortadito por ahí No escuchamos de quien se trata, buenas noches, saludos No escuchamos de cortadito por ahí